En la universidad conocí a un amigo de Kirskistán y cuando llegó a México pues no hablaba español así que la comunicación era medio difícil. Batallamos un poco, pero con el paso del tiempo fue aprendiendo español. Pero saben, esta semana vamos a conocer a un personaje que no importa el idioma, él lo habla. No importa el lugar en el que estés, tú lo puedes conocer. Es Cristo Jesús. Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Hola, bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hemos llegado a una nueva lección y pues vamos a darle. Para eso hemos invitado a grandes personas. Y bueno, bienvenidos, bienvenidos a la Escuela Sabática. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues vamos a pedirles que se presenten para que nos conozcamos un poquito más, que la gente los pueda conocer. Así que empezamos de este lado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kaeli Torres. Vengo de la ciudad de Puebla y actualmente curso la licenciatura en educación preescolar. Muy bien, bienvenida. Gracias. Hola, mi nombre es Alejandra Acevedo. Yo vengo de Mexicali, Baja California y curso la licenciatura en comunicación y medios. Bienvenida. Gracias. Mi nombre es José Luis Girarte. Yo soy del estado de Michoacán y trabajo aquí en la Universidad de Montemorelos en el área de biblioteca. Bueno, pues vamos a estudiar la lección de esta semana. Es un título muy interesante y se titula ¿Quién es Jesucristo? Para eso vamos a invitar a Alejandra. Alejandra, que nos puedas dirigir en oración para iniciar con el estudio de esta semana. Vamos a orar. Eterno Dios, que mueras en el cielo. Te damos gracias por todas tus bendiciones. Señor, en este momento te pedimos que seas con cada uno de nosotros y de las personas que nos ven por televisión, que tú nos ayudes a comprender el mensaje que tuvimos en esta semana. Derrama tu santo espíritu sobre nosotros y quédate en este lugar. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Bien, pues entonces vamos a comenzar con el versículo de esta semana, que es Lucas 9, versículo 20. ¿Puedes darle lectura, Feli? Ok, el versículo dice así. Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, El Cristo de Dios. Muy bien, fíjense que este pasaje llama mucho la atención de la gente porque de la nada Jesús llega y les hace una pregunta a los discípulos. Oigan, pues ¿quién dice a la gente que soy yo? Y entonces los discípulos comienzan a lanzar respuestas. No, pues uno dice que eres un profeta que ha resucitado, otros que eres Juan el Bautista, otros que eres el Elías. Y entonces el Señor les dice, Bueno, ¿y entonces ustedes quién dicen que soy yo? Les hace la pregunta a sus discípulos. Y entonces, como siempre, salta Pedro, ¿no? Ahí a defender. Y dice, bueno, el Cristo de Dios. Saben que la mayoría de la gente, pues habla acerca de Jesús. Muchos han escuchado de Él, han escuchado que se hacen milagros en su nombre, pertenecen a alguna religión en la cual el fundamento es Cristo Jesús, pero no todos le conocemos. ¿Por qué es tan importante, entonces, no sé si alguno de ustedes quisiera comentar, ¿por qué es tan importante que conozcamos a Jesús? Pues bueno, nosotros nos hacemos llamar cristianos, y la palabra cristiano significa ser seguidor de Cristo. Entonces, ¿cómo? No tiene lógica decir, ¿cómo voy a seguir algo que yo no conozco? La pregunta, ¿quién es Jesucristo? Parece muy lógica decir, ay, pues ¿para qué me preguntan eso? Si yo soy cristiano, yo sigo a Jesús, pero si la vemos de un punto de vista más profundo, nos podemos dar cuenta que a veces no conocemos realmente quién es Él que murió por nosotros. Fíjate, es muy cierto. Incluso muchas personas le adoran, adoran la manera en la que Jesús se dirigía en este mundo, muchos admiran los milagros que Él hizo, o sea, tienen un concepto de Jesús muy elevado, pero a la vez tienen un concepto tan lejos. Entonces, ¿cómo es que entonces nosotros podemos sentirnos parte de Jesús? Es decir, yo soy cristiano, y yo creo en Jesucristo, pero ¿cómo entonces yo puedo sentirme cerca de Él? Bueno, pues a través del tiempo que tú convives con Él, de manera que te intereses en conocerlo, como cuando tenemos un amigo, ¿qué pasa cuando comenzamos a conocer a alguien? Puede ser que tú no tengas el concepto completo de quién es esa persona, y cómo es la única forma en la que tú puedes conocerla, pasando tiempo con esa persona, interactuando más, de modo que tu interés sea más grande a tal grado que tú quieras conocerla por completo. Puede ser que nosotros sepamos quién es Cristo en nuestra vida, pero es más posible poderlo conocer por completo cuando tenemos esa relación más estrecha con Él, de modo que nuestro tiempo con Él es provechoso, y nosotros llegamos a tener un panorama más amplio de lo que es Cristo en nuestra vida. Muy bien. Ahorita vamos a entrar un poco más a ese tema de maneras en las cuales nosotros podemos conocer a Jesús, porque creo que es muy importante. Pero antes de eso vamos a ver algunas reacciones que tuvieron en el tiempo de Jesús, y una de las que más llama mi atención fue Juan el Bautista. Y para eso vamos a ir a la Escritura, vamos a Lucas capítulo 7, versículo 19. Voy a invitarlos a que abran sus Biblias, y en casa también voy a invitarles a que abran sus Biblias y nos acompañen en este estudio. Lucas capítulo 7, versículos del 18 en adelante. Dice la Palabra de Dios. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, de las cosas que Jesús estaba haciendo. Y llamó Juan a dos de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? ¿Qué pregunta más difícil? ¿Por qué? Porque no había sido Juan el que lo había bautizado. Juan lo había bautizado. Y Juan era su primo. Entonces, ¿por qué dudaba de Jesús? ¿Cuál era la...? ¿Por qué la pregunta, pues? ¿Por qué manda a preguntarle a ver si sí es cierto que eres tú o estamos esperando a alguien más? Entonces, creo que es una pregunta que debemos analizar un poco. ¿Por qué creen ustedes que entonces... Es decir, si a Jesús necesitamos pasar tiempo con una persona para conocerla, ¿Juan no había pasado el tiempo suficiente o qué? ¿Cuál era ahí el problema por el cual él dudaba? Bueno, recordemos que Juan el Bautista tenía temor. Esa es una primera impresión que me da. Tenía temor de que en ese tiempo también podríamos observar que había falsos profetas, ¿no? Entonces, por ahí se acerca un poquito la idea de ese temor, ¿no? Saber si este personaje que había estado haciendo milagros, sobrando tantas maravillas, pues era el Mesías, ¿no? El esperado, ¿no? Es un primer acercamiento. Sí, fíjense que a pesar de que Juan era su primo y muchas de estas cosas, yo creo que igual no había pasado el tiempo suficiente con Jesús para conocerle más a fondo. Su ministerio se había enfocado a predicarle, predicar del Mesías. Esa había sido su misión, anunciar, anunciar que iba a venir. Y entonces cuando llega, la Escritura dice que lo reconoce y empieza a hablar de él, y entonces llega y lo bautiza. Pero ahora entonces le hace la pregunta de, ¿eres tú o esperamos a otro? Y la respuesta que da Jesús es estremezadora. Me encanta, vean. Versículo del 20 en adelante, vamos a leer para que podamos comprender el contexto. Cuando, pues, los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo, Jesús les dijo, ¿Qué importante es que nosotros podamos conocer a Jesús? Y podamos ver y oír lo que Él nos está diciendo. Su respuesta no fue un sí, no fue un no. No fue directa, sí. Fue, vean, vean y ustedes mismos juzguen lo que está sucediendo. Entonces, su respuesta es maravillosa, es simplemente, pues, ¿no se dan cuenta que sí soy yo? Y con hechos lo estaba diciendo. De hecho, hay un versículo, no sé si es en Mateo, que dice que Jesús vino a los suyos y no le conocieron. Y es algo triste porque cuánto tiempo el pueblo de Dios no tardó para esperar al Mesías, cuántas cosas no tuvieron que pasar para que ellos, pues, lo esperaran. Y a la hora de la hora que Jesús vino a la tierra, o sea, no se dieron cuenta, no le conocieron que Él era el Mesías que estaba prometido para la salvación del mundo. Y nosotros en ese tiempo no lo podemos comprender, pero a veces nos sigue pasando de que no comprendemos que Jesús vino a morir por nosotros. Y seguimos actuando, pues, como si no lo conociéramos. ¿La venida del Cristo estaba profetizada? Sí. Sí, se conocían los tiempos, se conocía el momento en que llegaría, ¿no? O sea, la gente estaba esperando un Mesías, estaba esperando que alguien viniera. Entonces, ¿por qué no le reconocieron? Puede ser porque la gente tenía pensada otra forma en la que iba a venir el Mesías, no precisamente en la que vino Jesús a esta tierra. Entonces, desde ese momento en el que la gente espera otra cosa, puede ser que hayan tenido desconfianza en el momento en el que Jesús estuvo en esta tierra. Muy bien. Fíjate que la gente estaba esperando, pues, estaba esperando un rey. Un salvador. Un líder. Tenían que llegara y los librara de la presión romana, ¿no? Los romanos los tenían encima y tenían que pagar impuestos y tenían que obedecer, dar tributo al César. Entonces, ellos realmente estaban esperando a alguien que los libertara, que los sacara de ese yugo que ellos sentían que tenían. Pero entonces, pues, no lo tenían. Resulta que llega Jesús y empieza a predicarles de otras cosas, de familia, del adulterio, comienza a salvarlos y entonces de limpiarles sus pecados. Y ellos dicen, espérate, ¿y entonces cuándo nos vamos a revelar? Entonces, yo creo que por eso tenían esa cierta confusión de, bueno, este no vemos que haga nada de lo que nosotros estamos esperando. Y es muy llamativo para nosotros admirar a una persona que no lo conocemos. Por decir, en la actualidad, ¿cuántos no admiramos a personalidades distintas de los deportes, de la política, de todo el mundo, ¿no? Y ni los conocemos, yo creo a las personas aquellas ni les pasa por la vida que existimos. Ni existimos. Ellos vienen desaparecidos. Sin embargo, para Jesús nosotros somos distintos. Entonces, vamos a conocerle un poquito más. Jesús tenía dos apodos muy interesantes. Dos apodos con los que él era normalmente reconocido. ¿Cuáles eran? Hijo de Dios. Muy bien, Hijo de Dios. Uno, los discípulos lo llamaban el Hijo de Dios, algunos otros lo llamaban igual. ¿Qué otro apodo se le conocía a Jesús? Hijo del Hombre. Muy bien, Hijo del Hombre. Incluso es, la escritura de Ellen White dice que era el favorito de Jesús. Cuando le preguntaban quién era, él decía, soy el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Bueno, a Jesús le gustaba que lo llamaran el Hijo del Hombre porque él quería que la gente que estaba, cuando él vino a la tierra, se sintiera identificada con su parte humana. Entonces, él quería actuar de forma en la que la gente se acercara, pero también sintiera confianza en él como persona, como humano. ¿Se imaginan si él llegara, soy el Hijo de Dios, soy el Altísimo? Incluso así en su parte humana, los discípulos tuvieron miedo cuando lo vieron caminar sobre el agua. El Hijo del Hombre se identifica con las personas, con ese título, en el cumplimiento de su misión, en el cumplimiento de su predicación. Hijo del Hombre es como, te estoy hablando, ¿no? De persona a persona, de amigo a amigo, como decíamos en la introducción. Como una relación personal, ¿no? Y creo que es algo que tenemos que tener con Jesús. Vamos a ir entonces a una pausa. Y en esta pausa queremos que meditemos sobre algo muy importante y es, ¿de qué manera hemos, bueno, hemos visto que ya, que por medio de la relación personal, pero ¿cómo yo puedo tener entonces una relación personal con Jesús? ¿De qué manera puedo tener una relación personal con Jesús? Entonces, vamos a ir a una pausa y volvemos. La familia es el núcleo de toda sociedad. Por lo tanto, es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia. Un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. Bien, hemos regresado y nos quedamos con una pregunta. ¿Cómo entonces podemos tener una relación más personal con Jesús? Entonces, ¿algunas maneras, chicos, chicas, en las que ustedes puedan tener una relación más personal, más cercana con Cristo Jesús? ¿Alguna idea de cómo? Porque muchos de nosotros queremos estar en lo correcto, ¿no? Pero a veces nos acercamos tantito a Jesús, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros, cómo la gente puede acercarse a Cristo Jesús? ¿Por medio de qué? Bueno, creo que una de las primeras maneras o una manera de podernos acercar a Jesús es, primeramente, con una buena comunicación. Muy bien, una buena comunicación. Sí, a través de la comunicación con Jesús podríamos entablar una relación más íntima, más cercana. Pero me pregunto, ¿cómo podemos comunicarnos con Cristo, con Jesús, si físicamente no lo tenemos a nuestro lado? Cuando hablamos de un amigo, pues sí, vamos, lo visitamos, le saludamos, le abramos. Pero Jesús no está ahí físicamente, ¿no? Pero a través de la oración sabemos y confiamos de que, pues, Él está ahí, así, cierto, verdad, lo podemos ver, lo podemos sentir, lo podemos tocar. Y creo que es un punto inicial, ¿no? Para poder establecer una relación más estrecha, más íntima con Jesús, como un amigo a través de la oración. Y recordar que la oración es una herramienta bastante poderosa, porque, por ejemplo, Él ya sabe todos nuestros problemas, Él sabe bien qué es lo que sentimos. Entonces, si nosotros le abrimos nuestro corazón de modo que Él vea que nosotros tenemos la necesidad de que Él sepa nuestros problemas, Él se va a acercar más de modo que nosotros lo conozcamos y nos podamos sentir en tanta comunión con Él que el hecho de conocerlo sea algo más sencillo. Porque sí es difícil como cristianos, tal vez, orar y no tenerlo, o no sentirlo, no poder verlo. Pero si nosotros le abrimos nuestro corazón de esa forma, Él se va a acercar más a nosotros y lo vamos a poder sentir por completo. Yo creo que también, ayudando un poco a lo que dijo Carelli, me acordé del versículo donde dice que Jesús está, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Entonces, dice, si alguno hiere mi voz y abre la puerta, entonces, eso me hace sentir a mí que Jesús está a la puerta. A una persona que está a la puerta, ¿qué está haciendo? Pues, espera, no, que le abramos, ¿no? Entonces, me hace sentir que Jesús está allí siempre, dispuesto a querernos que nosotros entremos, que compartamos, que podamos convivir con Él. Una persona que viene a nuestra casa, pues, no se va a sentar y va a estar ahí sin hacer nada. Esa persona si va, pues, porque va a platicar, va a convivir, tal vez nos va a consolar o nos va a compartir algo. Entonces, Jesús quiere vivir esa experiencia con nosotros, así como un buen amigo lo haría. Fíjense, otra manera en la que podemos encontrarnos más con Cristo Jesús es por medio de la palabra, de su palabra, es por medio de la Biblia. En la Biblia nosotros vamos a encontrar infinitos relatos de Jesús, incluso en el Antiguo Testamento, las profecías mesiánicas, donde hablan acerca de Jesús. Y su palabra nos habla también de relatos en los que Él manifestaba poder, en los que Él no solo mostraba su lado humano, sino realmente mostraba que era el Hijo de Dios. Entonces, Jesús, está bien, era el Hijo del Hombre, pero también era el Hijo de Dios. ¿Cómo nosotros estamos seguros que era el Hijo de Dios? ¿Cómo nosotros podemos asegurar que realmente era el Hijo de Dios? Podemos encontrar en la palabra de Dios muchas expresiones de cómo Jesús se relacionaba con su Padre, ¿no? En una oración íntima, en el Getsemaní, en la cruz misma, dice, Padre mío, te entrego mi espíritu, o la obra ha sido hecha. Entonces, esas expresiones nos dicen que tenía una buena relación con su Padre, con Dios, y por lo tanto nos da la fortaleza, ¿verdad? Y nos inspira a creer que realmente Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Fíjense, los evangelios nos muestran una relación constante, una relación constante con su Padre, con Dios. Pero Lucas es magnífico al mostrarnos la manera en la que Cristo vino al mundo. Y las indicaciones y las expresiones tan claras que dejó Dios a María por medio del ángel, ¿no? Vamos a ver en Lucas, y Carelli, si le puedes dar lectura. Lucas capítulo 1, versículos 31 y 32, donde llega el ángel y habla con María. Entonces, le dice, mira, Jesús va a hacer esto, y esto, y esto, y esto. Y le muestra el panorama completo. Lucas 1, 31 y 32. Ok, dice. Muy bien, ahí encontramos claramente como el ángel le dice, mira, es el Hijo de Dios, y Él le va a dar el trono. Tú vas a concebirlo en tu vientre, lo vas a crear, lo vas a cuidarlo. Pero es el Hijo de Dios, recuerda que es el Hijo de Dios. Y Jesús creció con eso. Jesús creció con eso, y Él sabía que era el Hijo de Dios. Entonces, nosotros, a lo largo de los relatos, nosotros vamos a poder encontrar cómo sus manifestaciones de poder, su relación con Él, daban testimonio de realmente quién era. Algo maravilloso que nosotros también encontramos, nosotros lo podemos ver en el bautismo de Jesús. Jesús, cuando Jesús es bautizado, el versículo 21 del capítulo 3, también dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre Él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hay mucha evidencia en la Palabra de Dios, mucha evidencia de cómo podemos encontrar a Cristo, nuestro Señor, como Hijo de Dios. Y creo que eso es lo que nos fortalece a los cristianos. Sabemos que tenemos un amigo cercano, pero también que es Dios, que es divino. A veces este concepto es difícil de entender para nosotros los humanos, cómo una persona es Dios y puede ser humano a la vez. Pero no necesitamos meternos en asuntos filosóficos para entender eso. Nosotros creemos por fe, creemos que ha obrado en nuestra vida un milagro, y por eso lo conseguimos así, como nuestro Salvador, como nuestro amigo, como nuestro Dios. Y fíjense, un último aspecto que nos muestra, y entonces, o sea, ya es el colmo, si de plano lo ves y no te das cuenta que es realmente Jesús, el Hijo de Dios, está en la transfiguración. Resulta que Jesús se acerca y va y ora, y entonces mientras está orando ahí con Dios, entonces, pum, desciende Moisés y Elías, y entonces comienzan a platicar con él, y los discípulos que estaban ahí, entonces de repente, ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando, no? Dice la Biblia que estaban dormidos. Y pum, se despiertan. Vayamos a la Escritura, vayamos al libro de Lucas, capítulo número 9. Lucas 9, versículos del 28 en adelante. Narra este suceso tan maravilloso. Y voy a dar la lectura del versículo 32 en adelante. Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, estaban todos dormidos, Si leemos más atrás, nos damos cuenta de que eran Moisés y Elías. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, a él oír. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. ¡Qué impresión! Sí, o sea, yo creo que si yo hubiera estado en ese lugar, pues también me hubiera quedado callado, ¿no? No hubiera dicho nada. Y qué íntimo el momento, ¿no? Sí, sí, exacto. Porque era un momento entre el Padre y el Hijo hablando ahí en ese lugar, y maravilloso porque los discípulos incluso pudieron escucharlo, pudieron participar dentro de ese aspecto tan maravilloso. Se llenaron de temor al mismo tiempo, ¿no? Los discípulos, porque, bueno, es un hecho raro, sí, divino para ellos, raro. Nunca habían experimentado eso. Y tenían miedo, tenían temor. La hermana White señala que Pedro señala esas palabras porque no sabía lo que decía, ¿no? No sabía lo que estaba aconteciendo en ese momento. Claro, claro. ¿Saben cómo? Es maravilloso todo esto, ¿no? No sé si alguien ha tenido un encuentro con Jesús. Alguno de ustedes ha dicho, ¿sabes qué? Yo he podido sentir a Jesús en esta situación. Casi siempre lo vemos, la mayoría de la gente dice, bueno, pues es que cuando tenemos necesidades vamos a Jesús. Sí, en momentos difíciles es cuando ahí nos acercamos. Pero, ¿cómo, no sé, alguien, cómo conoció a Jesús? ¿Cómo saben que Él realmente forma parte de tu vida? Pues muchas veces nos acontecen cosas que para nosotros pueden parecer malas, pero el plan de Dios es diferente. Por ejemplo, mi caso, cuando conocí a Jesús fue por medio de un divorcio de mis padres. Entonces cualquier persona puede decir, ay, hice un divorcio algo malo, pero Dios aprovecha esas oportunidades para acercarse a nosotros. Si mis padres nunca se hubieran divorciado, pues tal vez yo no estaría aquí. Y aún así, que Dios hizo todas esas cosas por nosotros, aún así varias veces uno se desvía del camino. Pero yo siento que cuando uno más piensa que es cuando está bien, que todo está perfecto, después uno le entra un vacío y se da cuenta de que, pues lo que está profesando, lo que dice ser, no lo está cumpliendo. Y muchas veces en ese momento es cuando reconoces, sientes la necesidad de conocer más a Jesús. ¿Quién es ese Jesús que te contaron en el rincón infantil? Cuando eras niño, ¿quién es ese Jesús que dicen tus compañeros de la iglesia? ¿Quién es ese Jesús de que habla el hermano ancianito? Entonces creo que sí vale la pena profundizar en esa pregunta. Saben, es momento de concluir nuestra lección. Pero, profe, ¿alguna manera en la que nosotros podamos ver a Jesús? ¿Cómo debemos verlo? Claro, mira que la pregunta sigue vigente hasta nuestros días, ¿no? ¿Quién decís que soy? Es una pregunta muy personal, es una pregunta, no de saber, no de conocer y saber cuánto, o de demostrar cuánto sabemos de Jesús. No se trata de eso, sino es cómo tu relación tan íntima, o sea, se perfecciona al día al día, ¿no?, con Jesús. Y creo que la mejor manera de poder relacionarnos con nuestro buen Jesús es a través de la oración, como ya dijimos, a través de su palabra, pero viéndolo como un amigo. Y yo quisiera hacer énfasis en eso, al concluir, porque un amigo lo podemos describir, un amigo le podemos contar, le podemos hablar, conocemos sus gustos, conocemos los gustos del amigo, sus cualidades. Y si podemos tener estos elementos básicos, bien sencillos, de conocer a Jesús de tal forma, creo que nuestra relación con Él va a ser mucho más íntima, más próspera, sin duda vendrán pruebas, pero nos dará más satisfacción, más confianza, ¿no?, de podernos acercar con Él. Creo que esa sería mi conclusión, ¿no?, en esta lección. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este estudio y queremos invitarlos a ustedes en casa, en que estudien su lección y realmente pasen este tiempo agradable con Jesús. Tómenlo como un amigo y esperamos que esta lección y su relación con Cristo pueda ser de mucha bendición para sus vidas. Esperamos que nos visiten pronto y visítenos en escuelasabaticouniversitaria.org. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga.